Pepino Fernández es un ejemplo de dignidad, lucha y resistencia para todos nosotros. Ha emprendido y ganado muchas batallas enseñándonos que el ser humano y los derechos de los pueblos están por delante de cualquier beneficio empresarial. Hoy nos necesita más que nunca para que nos ayudemos con sus injustos problemas de salud generados por la contaminación del agua. Aquí estamos abrazando a Pepino Fernández, nuestro compañero, nuestro amigo. Y al abrazarlo a Pepino estamos abrazando a todas las compañeras y los compañeros de la Unión de Trabajadores Desocupados del Mosconi. Es una lucha con la que hemos estado comprometida desde el comienzo y además es una lucha que ha seguido abrazando otras luchas y por eso estamos aquí para multiplicar estos abrazos, que en estos abrazos sientan la posibilidad de continuar con la mejor salud posible que le brindemos en solidaridad a todas las organizaciones. Bueno, desde el MTE obviamente nuestra máxima adhesión y solidaridad y queremos ofrecernos para lo que sea necesario. Estamos muy contentos de recibir nuestra casa y poder usar nuestra casa que es producto de la lucha para el encuentro de muchos luchadores. Así que desde el MTE un abrazo grande, fuerza y hasta siempre. Para Pepino Fernández, para la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento como parte del equipo de Educación Popular para Nueros de Rebeldía. Quiere decir que nosotras y nosotros aprendimos muchísimo acompañando en lo que pudimos la experiencia de la UTD y también acompañando la lucha en la que creemos que Pepino personalmente nos enseña cada vez que charlamos cómo se puede desde la acción directa, desde la movilización social, desde la confianza en las fuerzas populares, desde la creatividad, desde la capacidad de inventar permanentemente, crear el mundo que queremos en este mundo. Así que por su compromiso con la gente y por todo lo que nos dio, muchas gracias. Bueno, y acompañando este festival en solidaridad con la UTD y en particular con el compañero Pepino Fernández. Voy a agregar nada más, nada más de las palabras que ya acá los compañeros han dicho. Así que bueno, quería comenzar con un tema que seguramente todas y todos lo conocemos que se llama Olor a Goma Quemada y que es de Rafael Amor. Olor a Goma Quemada, viene de los barrios de la hambruna, y que se llama la hambruna, llama el bombón y el piquete corta la ruta, llama Aradá y humo negro crece entre chispas y reverbero. Con perfiles de ceniza, los piqueteros, una mujer piel y huesos marcha y en sus pechos consumidos. Va amamantando otro riento recién valido, para mi pueblo latino salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los nubes del sur, que tantas habéis cantado. Para mi pueblo latino salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los nubes del sur, que tantas habéis traicionado. Yo en patas y hambriada, soy la violencia, ellos armados me hablan de paz. Olor a goma quemada temen, que se echa a busque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria, con un me duele de reuma llegar hasta los tripermercados. Al reclamar la comida, los jubilados, iban a corte con padres firmes, frente a la gendarmería. Para mi pueblo latino salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los nubes del sur, que tantas habéis cantado. Para mi pueblo latino salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los nubes del sur, que tantas habéis cantado. Yo en patas y hambriada, soy la violencia, ellos armados me hablan de paz. Yo en patas y hambriada, soy la violencia, ellos armados me hablan de paz. Bueno, estamos acá como compañeros, más que nada militantes, acompañando a Pepino Fernández, un luchador de hace muchísimos años, desde aquellos momentos donde gran parte de los argentinos pensaban que iban a entrar en el primer mundo, Pepino fue uno de los primeros que se levantó y dijo, nos vamos a la mierda, esa es la verdad. Y salió ahí, en su lejano Salta, en su lejano General Mosconi, a cortar las rutas y a incorporar como una metodología del pueblo los piquetes, y marcando un camino, que es el camino de la dignidad del pueblo argentino. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. Dando un abrazo grande a Pepino y a todos los compañeros de la UTD de General Mosconi. ¡Suscríbete! Hola, Pepe. Soy yo, que nos conocemos hace mucho. Saludos a la UTD de Moscone. Espero que lo hayas pasado bien. Sos un vos, Pepino, y la UTD han sido un ejemplo importantísimo para lo que es el compromiso con la lucha social. Bueno, te mando un saludo, un abrazo fuerte y a todos los compañeros de la UTD. Hola, Pepino. ¿Cómo estás? En un día especial de soledad, no solamente con vos, sino con toda la UTD de Moscone y con la lucha que han venido llevando adelante. Un fuerte abrazo, un enorme beso, una mejora muy pronta que es lo que estamos esperando. Y un saludo, un beso y un fuerte abrazo de todos los compañeros del MULS. Salud, Pepino. Hasta la próxima. Bueno, este es un saludo para Pepino, de parte del FOL, de La Brecha, mío, de Jerónimo. Decirte que te queremos mucho, que sos un ejemplo para nosotros, que no le aflojes, que no le aflojes como no le aflojas a la gendarmería, ni a los gobiernos. Y que nunca pierda las esperanzas de las cuales siempre nos has enseñado, con esa tremenda fuerza que tenés, que va alimentando el futuro tan necesario para toda la Argentina. Así que, Pepino, acá estamos, como siempre, al pie del cañón para acompañarte en todo lo que vos necesites. Y lo más importante de todo esto, al compañero José Pepino Fernández, que nos está acompañando en esta jornada. Un fuerte aplauso para él, para la lucha del FOL, el querido Almos Pony. La privatización de YPF en los años 90 dejó en la ciudad de General Mosconia, allá en Salta, una inmensa secuela de desocupación, pobreza, descomposición social, contaminación del medio ambiente y del agua, en un contexto de saqueo y destrucción sin precedentes de los cuantiosos bienes comunes que brinda la naturaleza en la región, principalmente gas y petróleo. A mediados de esa década, y en respuesta a aquello, nació la emblemática UTD, Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi. Movimiento social que, junto a los valientes pueblo de Mosconi y Tartagal, inició tempranamente un camino de organización y de lucha, que años después fue seguido por cientos de movimientos sociales a lo largo de todo el país. Nuestro querido compañero y discutido referente, José Pepino Fernández, fue uno de los que con mayor consecuencia y decisión se puso al frente de aquella lucha, dejando prácticamente de lado hasta su propia vida para dedicarse de cuerpo y alma a tamaña empresa. Con históricas juzgadas, cortes de ruta y de accesos a poderosísimas compañías petroleras, los compañeros supieron pelear ejemplarmente por trabajo genuino, por la recuperación del gas y el petróleo, contra la contaminación, por la salud, la educación, por cualquier causa justa en favor de los trabajadores, por recuperar el antiguo nivel de vida y la dignidad de todo un pueblo en definitiva. Y muchísimo es lo que lograron. Miles y miles de puestos de trabajo construyeron escuelas, jardines, salas de salud, hospitales, barrios enteros, emprendimientos productivos, gran parte de la infraestructura del pueblo y hasta una universidad popular. Por todo esto, la UTD de Mosconi se ha convertido en un altísimo emplema de dignidad, ampliamente reconocido por la totalidad de los luchadores populares de este país y de otras partes del mundo. Pero muchísimo es también lo que falta porque la desocupación, la terrible contaminación y la depredación de los recursos siguen avanzando por responsabilidad de los gobiernos y de las grandes compañías petroleras que explotan la zona. Pepino ha dado duras batallas en su recorrido. La represión, la persecución, la cárcel, tiene más de 100 causas judiciales abiertas como respuesta del Estado a su lucha por la dignidad. Actualmente está peleando una nueva y desigual batalla, esta vez por su salud. Como consecuencia de la altísima contaminación del agua, él es uno de los tantos afectados en la zona por una agresiva diabetes que está consumiendo sus extremidades. Casi no tiene circulación sanguínea en las piernas y está forzado a usar a veces una silla de ruedas. Pero hoy aquí lo tenemos al compañero de pie, con las banderas en alto. Bueno, ante esto, estos diferentes movimientos sociales y organizaciones realizamos en Buenos Aires este festival de música en solidaridad y reconocimiento a la lucha de Pepino Fernández y de nuestra admirada UQD de Mosconi. Frente de organizaciones en lucha, organización popular, fogoneros, movimiento unidad y liberación por el cambio social, Frente Popular, Darío Santillán, CTA Capital, equipo de educación popular, papelos en rebeldía, movimiento de trabajadores excluidos, Proyecto Sur, Antena Negra, MTD Aníbal Merón, movimiento popular, la dignidad, CETEC, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Agrupación Chiqui Lejano, Plataforma 2012, y la gente del documental del Mosconi. Gracias a las compañeras y los compañeros por estar presentes solidariamente. Gracias, Pepino Fernández. Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo no soy mucho de discurso, le agradezco mucho la solidaridad que tuvieron para la UQD de Mosconi, para mí, a toda la banda, a toda la gente que está presente, a todos los organizadores, y para mí la palabra, no sé qué decirle, porque es la primera vez que hacen algo así grande, como ves tanta gente que ha visto, tanta familia, todo esto. Y bueno, nosotros esto me da más fuerza para seguir luchando, y me gustan estas cosas, y mi lema es siempre acción directa, es un sí o un no. Gracias por haber venido. ¡Vamos, vamos! ¡Olé, olé, 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 olé! Como el Mosconi y el Cantanal, A donde vayan los iremos a buscar Olé, 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 olá Olé, 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 olá Como en Bosconi y en Tartagán A donde vayan los iremos a buscar Olé, 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 ol ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha y la sexina! ¡Oh, oh, oh! ¡Lucha y organización! ¡Oh, oh, oh! ¡Lucha y organización! ¡Sigue perro, carajo! ¡Sigue perro, carajo! ¡Siga, lucha y organización! Fuertes aplausos entonces Pepino Mirá todos los que estamos acá para acompañarte Aparte falta mucho corte de ruto todavía para cambiar este país Pepino Así que ahí te queremos Fuerzas entre el mundo y la gente Vamos con nuestro barrio Vámonos de la población La diferencia Lo que hacemos es que no es la de los ojos Arte un chino parecido que en el fin Arte un chino Arte un chino Vámonos de la Argentina Con tu padre de lujos Y con tu fe de la hicimos A las chichas de la lujos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, desde la central de los trabajadores de la Argentina, desde el Movimiento Territorial Liberación, Venimos a tributar nuestro homenaje a un hombre coherente, a un hombre que supo plantarse, a uno de los que hay que cortarle las piernas para poder postrarlo, para poder ponerlo de rodilla, a un Ipefiano, a un hombre de un país que supo ser feliz y que esperamos reconstruir. Todo nuestro homenaje a Pepino. Bueno, estoy acá en el festival que hemos organizado entre muchas organizaciones en solidaridad y apoyo y homenaje a nuestro compañero Pepino Fernández. Nos ha llevado mucho esfuerzo a organizarlo, estamos en el momento final, ya recién se leyó el texto que habíamos preparado y habló Pepino, fue muy emocionante. Y la verdad que la idea era que todos les mandemos un saludo a Pepino. Pepino sabe todo lo que lo queremos, todo lo que lo respetamos y todo lo que hemos aprendido de él y de la UTD de Mosconi, que es la escuela de lucha que todos los movimientos sociales y organizaciones populares del país hemos seguido después de que ellos empezaron un camino de lucha allá por el 97, 99 y 2000. Todos nosotros somos seguidores de Pepino y de la UTD y le mandamos nuestro saludo más entrañable, más fuerte y más sentido al compañero Pepino. Estamos absolutamente compenetrados del deseo que se mejore, que se sienta bien para volver a la ruta, para volver a la entrada de las petroleras, a sacarle todo lo que se llevan, a recuperar todo lo que se llevan para los trabajadores y para el pueblo hasta que hagamos el cambio social, luchando como nos enseñó Pepino. Voy caminando despacito y en silencio hacia vos Mi corazón combativo me dice que voy bien Arrojan piedras en mi camino, no quieren verme llegar Y sin embargo yo sigo sin mirar hacia atrás Voy siluando esa melodía que apunta a tu corazón Ese brillito en tus ojos me dice que voy bien Me ponen palitos en la rueda para impedirme avanzar Y sin embargo yo sigo sin mirar hacia atrás No me importa nada más Se agradecen palos Porque nunca podrán silenciar mi voz Muchas gracias Porque siempre voy a mantenerme en pie Porque ya van a venir como vampiros Sonriendo curándose tu salvador Porque esa gente solo tiene billetes y nada sabe de pasión Y voy dejando la vida en cada canción Cada verso, cada rima guarda una emoción Aunque me cierren todas las puertas Me digan mil veces no Que un tiempo no está de moda Yo tomo carrera y voy Porque nunca podrán silenciar mi voz Arriba loco Porque siempre voy a mantenerme en pie Porque ya van a venir como vampiros Sonriendo curándose tu salvador Porque esa gente solo tiene billetes y nada sabe de pasión Porque esa gente solo entiende de billetes y nada sabe de pasión Porque nunca podrán silenciar mi voz A vos Porque siempre voy a mantenerme en pie Lo sé Porque ya van a venir como vampiros Sonriendo curándose tu salvador Porque esa gente solo entiende de billetes y nada sabe de pasión No voy a darle por vencido ni ofensivo Aunque ya no quede nada a mi favor Porque esa gente solo entiende de billetes y nada sabe de pasión Porque esa gente solo entiende de billetes y nada sabe de pasión ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bueno, Marcelo Villarreal, del Movimiento Trabajadores Excluidos Pepino, muchas gracias por haber venido Muchas gracias por mostrarnos esa lucha Muchas gracias por ser ejemplo, Pepino Nada, Pepino, desde el Movimiento Trabajadores Excluidos Las mujeres te queremos decir gracias por esta lucha inmensa Por estos cimientos grandes que nos dejás Por el orgullo enorme de ser todos argentinos Y de seguirte en tu camino Contá con nosotros Desde la CETEP Te mandamos un enorme abrazo Y contá con nosotros para siempre Bueno, Pepino, mi nombre es José Peralta Pepe, me dicen, de CTA Capital Secretario de Organización Y quería brindarte un fuerte abrazo Y decirte muchas gracias por enseñarnos el camino de lucha Que estamos continuando Y así lo vamos a seguir haciendo Muchas gracias por todo Y un fuerte abrazo Desde la Grupación Quilescano Queremos enviarle un saludo muy grande Al compañero Pepino Fernández Por su lucha incansable Su legado hoy es nuestra lucha Y desde la juventud Queremos continuar con su legado Así que con mucho amor y mucho respeto Le enviamos un saludo grande Soy Mariano Sánchez Toranzo De la CTA de la Capital Federal Ideate Y queremos saludar Como organizaciones A Pepino Fernández Porque la verdad es que es un ejemplo de lucha Como muchos Que en los 90 decidieron Enfrentar a las privatizaciones Al hambre Poniendo con la cabeza bien alta Y no agachándose Ante la desesperación De la desocupación Todo lo que vino tan terrible Que fue la venta Y el saqueo De nuestros recursos naturales Y que generaron mucha pobreza Y mucha contaminación En los pueblos de origen General Mosconi Es uno de esos pueblos Donde la mayoría Muchos hoy están Sufriendo diabetes Como Pepino Por contaminación Y bueno Nosotros repudiamos esa situación Y creemos que Que se puede hacer un país Mucho más justo Y bueno Como dijimos en la adhesión Estuvimos en los 90 juntos Peleando Contra el saqueo Y las privatizaciones Hoy Tenemos que terminar Con esos saqueos Y lograr que nuestro pueblo Viva mucho más feliz Para eso Pepino Sos imprescindible Gracias Bueno che Un saludo para Pepino Fernández Acá desde Buenos Aires El aguante A su lucha En la UTD Nosotros somos Raza Bra Venimos a participar De este festival También pensando un poco En esta cuestión Más solidaria Que viene participando La conjunción Entre Buenos Aires Y Salta Mosconi Y apoyamos también A la lucha Así que la idea Es un poco Conmemorar Tantos años De lucha De Pepino De la UTD Así que este fuerte saludo El abrazo fraternal De parte de Raza Brava Para Pepino Fernández Che Fuerte El abrazo Loco Es un puesto El abrazo interesante También Voramment Que viene cuando Aleterías Y Te Eniki De la UTD Qué Un poll� De la UTD Y Dos も De la UTD Es un Cuentro Que no ¡Gracias! 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 Bueno, acá le queremos dar un beso enorme a Pepino y decirle que a partir de conocer la lucha de Mosconi y toda la lucha de la UTD sabemos que esta lucha sigue y que nos da muchas más ganas de poder seguir haciendo cosas así que bueno, desde acá, desde Buenos Aires le queremos decir que gracias por toda la fuerza y la lucha que nos han dado Bueno, un enorme abrazo para Pepe y queremos decirte que te queremos mucho y que tengas mucha fuerza que de estas salís y que entre todos vamos a ir adelante y bueno, un beso muy grande para vos y para todos los UTD Te queremos y adelante Yo creo que Pepino es uno de los grandes ejemplos de dignidad, de lucidez, de resistencia y creo que para nosotros es un honor homenajearlo y siempre digo que tiene que ser un ejemplo ético para nuestros jóvenes porque con un millón de pepinos este país se salva Así que por un millón de pepinos y un fuerte abrazo al querido Pepino Fernández Hola, nosotros somos del Frente Popular Darío Santillán nos acercamos acá para dar un saludo fuerte a Pepino que siga adelante que es un compañero que nos necesitamos en nuestras luchas Sí, mi nombre es Orlando Agüero también del Frente Darío Santillán queremos expresar nuestra solidaridad con el compañero Pepino Fernández que ha sido uno de los iniciadores del camino de este movimiento popular que en los finales de los 90 dio muestras de lucha y resistencia en contra del modelo neoliberal y dando lucha contra la desocupación Hoy estamos juntos y unidos en solidaridad con él Muchas gracias Los invitamos a sentarnos un cachito antes de que sigan las siguientes bandas para compartir este video que es formativo y que es parte de Reconstruir Nuestra Historia Vamos a compartir con todos ustedes fragmentos de la película Mosconi para aquellos que no conocen la tremenda experiencia que es para el movimiento piquetero y para los trabajadores en general la UPD de Mosconi acá está un pedazo de la historia que se construyó en Argentina con mucha lucha, con mucho sacrificio pero por sobre todo con mucha dignidad La UPD se formó en 1926 y yo me aprecio que se llena en el 97 reclamando, reclamando, reclamando la deuda y la jubilación anticipada y todo lo que nos debía Lo que tiene la UPD también es que se meten todos los problemas sociales y correctos medio ambiente, salud, vivienda y en fritura, puentes, caminos cuando vos te metes en un movimiento como este de la UPD de la gente porque tú no puedes salir te metes pero tú puedes salir y creas así cada vez más fuerza más fuerza y eso ¡Gracias! ¡S tä a nosotros tiempo! ¡P监emos! ¡Es S tä, Francisco! ¡Gracias! ¡Spilet, Emilio, José! Si no, no la voy con traje. Pero a veces me quería acudar sobre el traje, la que es... ¿Por qué está? Por qué quiere que me necesite a morir. ¡Por qué está el rojo ahí! ¡Qué decisión, Pepino! Nosotros no perdemos las esperanzas tampoco. No nos van a quitar las esperanzas de construir un mundo nuevo. Un aplauso para el compañero nuestro y un aplauso también por todos los caídos asesinados por los distintos gobiernos. En honor a eso también es esta lucha. Gente común, trabajadores que se organizan para dar la pelea. Soy Paula Rezels, miembro de la Junta Comunal de la Comuna 11 por el Partido Socialista Auténtico y militante del Movimiento Popular La Dignidad. Y bueno, este saludo, homenaje, es para Pepino Fernández, que es un ejemplo de lucha. Hablar de Pepino es hablar de el movimiento piquetero, hablar de la organización como lucha, como bandera, hacia un objetivo que es nada más y nada menos que la recuperación de nuestros recursos naturales, de nuestro patrimonio y de nuestra soberanía. Por eso hoy estamos acá reunidos un montón de organizaciones, personas, habitantes, luchadores y luchadoras sociales porque Pepino es un ejemplo, Pepino es el camino y bueno, hacia allá vamos con él, con su bandera, que es la nuestra, que es la que en definitiva seguramente va a triunfar. Bueno, yo soy Gustavo Jiménez, coordinador nacional del MST Teresa Vive. Bueno, Pepino, primero un fuerte abrazo de todos los compañeros de nuestra organización, el MST Teresa Vive, de todos los compañeros desocupados, de los cooperativistas. Un saludo especial, aunque no está acá en Buenos Aires, la compañera Vilma Ripolli, el compañero Alejandro Bodar, que es el diputado del MST en Proyecto Sur, en la ciudad. Ahora, hablar de Pepino es hablar de una tradición de lucha de los trabajadores desocupados. A mí me recuerda en las épocas del Cutralcaso del 96 y 97, que a mí me tocó vivir ya que vivía en esa provincia austral, cuando luego salió Tartagal, salió Moscón y luego la seguidilla de Cortes en Jujuy, en Ledesma y Pepino fue protagonista de esos levantamientos populares que fueron predecesores de lo que vivimos después, que fue el argentinazo. La lucha de Pepino y de la organización de la UTD es larga y la respetamos y valoramos. Yo te escuché recién en el escenario decir, lo mío es la acción directa, o sea, la lucha. y yo te diría también que siguiendo tu ejemplo y el de muchos otros luchadores, tenemos que encontrar entre todos la más grande unidad, no sólo para resolver los problemas inmediatos, secuciantes, los compañeros, que los nuestros, sino para buscar un modelo de país distinto y una salida distinta a la que estos gobiernos nos han sometido y que debemos cambiar. Nos llega la alegría ver gente de muchos partidos, gente que vino a particular, la única forma de defendernos es organizándonos y hoy 31 de enero se cumplen cuatro años de la desaparición de Luciana Rúa. Nosotros hicimos un festival el sábado pasado, todavía seguimos temblando por la cantidad de gente que había y bueno, nos enorgullece también decir esto, que la gente que vino y nos acompañó tenía diferentes banderas, no tenía ninguna bandera, pero vino y apoya la causa y nosotros no peleamos solamente por la causa de Luciana Rúa, sino también por la problemática que se llama Gatillo Fácil, que se lleva la vida de un pibe por día. Solamente nos acompañan ustedes, nos acompaña la gente y es lo que nos da la fuerza para seguir adelante y poder estar hoy 31 de enero pisando este escenario, recordando a Luciano que nos llena de tristeza, pero que tenemos que seguir y la única forma de seguir es esta, organizándonos por medio del arte, por medio de los laburos como se hace por ejemplo en Tartagal, como se hace por ejemplo en Mosconi, defendámonos entre nosotros y no nos defiende nadie y organicémonos y sigamos luchando. Gracias a todos. Bueno, soy Martín de Branca Leone, el pelado, estamos acá hoy porque nos trajo hasta acá la inspiración de Pepino, la lucha de un montón de gente que quiere cambiar, las cosas feas que pasan en nuestro país, las cosas malas, las cosas buenas que deberían pasar, mejor dicho, más lo positivo que lo que no hay, sino lo que falta y conseguirlo. Así que Pepino, ya te lo dije antes de tocar y te lo dije después de tocar y te lo voy a decir ahora de vuelta cuando termine de grabar acá, vos inspirás, nos inspirás, nos empujás a todos a hacer más de lo que somos, a pensar en mejorar constantemente y eso es lo que tenemos para agradecerte, por lo menos los que no somos de allá, la gente de allá, no hace falta que te lo diga porque vos ya lo sabés, pero los que estamos acá lejos, nos llega hasta acá, la fuerza y la energía y lo que vos sos, es un tsunami que llegó hasta acá. Así que te agradezco mucho en nombre de toda mi banda por los lugares donde nos llevaste y por la noche que nos regalaste hoy. Muchas gracias y no aflojes nunca y cuando no necesites, estamos allá, cuando vos quieras. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se yo que es terminado. Salís de tu casa lo de siempre en la calle y en el bosque cuando te caen en un árbol parejo yo. No es que la rara de peduzo por el lleno y primero por el son que no le vivas de volver medio milón en la cabeza las rayas de la camisa intentas hacer la piel dos mayazuelas clavadas en cada piel y una banderita de taxi libre levantar la cama. Te reviso, pero yo no compro reviso porque los manitíes me guían los semáforos me dan tres luces selectas y las naranjas de todo el esquino me quedan sacando. Me digo, me sirvo bailando y me voy volando me saco el melón para saludarte el pino y te digo ya sé que estoy bien. pienta o pienta no ves que va la luna rodando por la calle de un corso de astronauta y ellos como lupa me baila breve baila o bañe y volar ya sé que estoy bien. Pienta o pienta loco, 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 loco. En tu porteria soledad por la ribera de tu sabana verde con un poeta y un trombón a beber tanto de sueño loco, 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 loco Salgamos a volar, herida, herida, su hija me nació en Super Sport y vamos a correr por las comillas con una colomitrica en el motor. De vida y de no sabrá, herida, herida, los locos que inventaron el amor y un ángel, un soldado y una niña nos dieron un palsecito bailado. Y nos ha dado a la gente linda, loca, pero tuya es ella. Provoca campaneros con la reza, yo siento el vino y canto en medio voz. ¡Andate! Queremos y pidan, pidan, que la voz pidan. Ya para que estén en una de locos que ayer me ponen estas peluchas, ya no la sirvió. Ahora conmigo ya, oye, yo no la asesí. Queremos y pidan, 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 pidan. ¡Avita los amores que vamos a rinventar! ¡La magica locura! ¡Avita los amores que vamos a rinventar! ¡Avita los amores que vamos a rinventar! ¡La magica locura! ¡Avita los amores que vamos a rinventar! ¡Avita los amores que vamos a rinventar! Bueno, yo soy Juan Grabois, del movimiento Trabajadores Excluidos, un militante popular que como tantos otros, crecimos viendo los videos de las cosas que ustedes hicieron desde la UTB Mosconi, y nos sentimos parte de una generación que constituye una continuidad con lo que vos hiciste, con tu fortaleza, con tu sinceridad, con tu honestidad, con tu personalidad de hombre del pueblo, que no tiene mentira, que no tiene falsedad, que va para adelante con lo que cree y que pelea por los suyos sin venderse nunca, sin corromperse, sin entregarse ni a la política, ni a las empresas, ni a los intereses personales. Pepino, vos sos un ejemplo para todos nosotros y ojalá que la nueva generación de militantes populares estemos a la altura de lo que vos hiciste, que veamos en cada uno de nuestros compañeros un hermano para llevarlo a dignificar su vida en las condiciones de miseria que nos propone este sistema y que no hagamos de la lucha una plataforma de despliegue personal o grupal para posicionarnos nosotros, sino como vos, para construir unas relaciones sociales distintas, nuevas de solidaridad, de amor entre los compañeros. Y ese es el ejemplo que vos nos diste peleando, peleando contra los más poderosos, peleando sin importar lo que te pudiera pasar a vos y el que nos das hoy luchando contra esa enfermedad que te tiene a mal traer, pero que igual te viniste a Buenos Aires para saludarnos a nosotros y bueno, muy orgullosos. Esto es lo mínimo que nosotros podíamos hacer. Te digo también que los cartoneros muy contentos pusieron este lugar porque consideraban que era lo mínimo que podían hacer por un compañero del que consideran que fue un iniciador de la lucha que nosotros pudimos dar también en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, Pepino, para terminar, un abrazo muy grande, te deseo una pronta recuperación, te deseo que pronto recuperes tu salud, te admiramos mucho, te queremos mucho y ojalá que te recuperes pronto para seguir peleando por una patria más justa. Bueno, Pepino, ya estuvimos hablando, reitero el saludo que te di y pronto estaremos con el compañero Jaime por esos lares. Sabés que nosotros pertenecemos al movimiento de unidad latinoamericana por el cambio social y esa lucha que vos emprendiste y que la seguimos es la lucha contra el imperialismo, donde nos vas a encontrar siempre al lado de los que luchan por eso que tanto a vos has demostrado y seguís demostrando. Pepino, nos vemos dentro de poco allá por nuestra querida Salta. Hola, mi nombre es Pablo, soy de La Demora, estamos acá presentes en el festival por Pepino Fernández junto a la Unión de Trabajadores Ocupados a decirles que todos juntos triunfaremos. Bueno, antes que nada, quiero darles las bienvenidas en nombre del MTE, agradecer a todos los presentes que se acercaron a colaborar, quiero decirles que estamos muy contentos de poder utilizar este lugar que es uno de los bastiones de nuestra gran lucha cartonera para poder ofrecer solidaridad a un compañero y también para ofrecerlo para cualquier otra situación que sea necesario. Es muy placentero poder encontrar infinidad de organizaciones que nos hemos encontrado mil veces en la calle peleando de conjunto y creer y apostar a que se puede crecer, a que podemos seguir peleando juntos y que la lucha siempre nos encuentre unidos. Desde el hombre del MTE, debemos contarles que esto fue un gran sacrificio que hoy lo que ven acá, estos años de lucha, para lograr que nuestros compañeros tengan un trabajo más digno, un trabajo más organizado, que aún no termina, que aún no termina, que hay muchos compañeros que todavía falta por organizar, que estamos tras eso, que seguimos en la calle, que seguimos peleando y como dije hace un rato, estamos muy contentos de ver a muchos compañeros y muchas organizaciones de lucha desde acá y como siempre, que la lucha nos encuentre unidos. Compañeros, gracias. Bueno Pepino, somos Lucía y Enzo de la Corriente de Organizaciones de Base de la Brecha y por ahí un poco queríamos aprovechar este momento para mandarte un saludo muy fuerte y decirte que de alguna manera, todos y todas los que día a día tratamos de militar para generar una transformación profunda de la realidad, nos sentimos en gran parte herederos y herederas y continuadores y continuadoras de tu lucha y entendemos que efectivamente el ejemplo que nos has dado demostrando que la capacidad de organización del campo popular en definitiva sigue siendo la herramienta necesaria para poder ir consolidando un armado que permita efectivamente transformar los cimientos de esta sociedad. Soy Néstor de la Alameda, bueno desde ese lugar queremos dar nuestro más fuerte apoyo tanto a Pepino Fernández como a la UTD de Mosconi para nuestra organización son referentes y desde ya estamos a disposición para lo que haga falta y le deseamos que se recupere pronto. Bueno, de Arbolito, un abrazo enorme para Pepino, fuerza a seguir luchando y para todos los compañeros de la UTD de Mosconi, toda la fuerza de parte nuestra. Muchas gracias a ustedes. También del Movimiento Popular La Dignidad, no quería perder la oportunidad de dar un saludo enorme a los compañeros de la UTD de Mosconi y en particular al enorme José Pepino Fernández. Nada, un abrazo de acá de La Dignidad. Hola, ¿cómo va? Soy Ezequiel de Arbolito. Estamos acá para compartir este día con Pepino, para darle fuerza y homenajearlo a él y a toda la gente de Mosconi la lucha que están haciendo. Un abrazo grande para todos. Todos lo conocen, más de 15 años con la música, 7 discos en la calle, Arbolito. ¡Gracias! 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 Para la mamacita, la más bonita Que se vaya a cruzar antes y que yo Si el agua que tomo se pudre, se pudre Me pudo por dentro también Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre Mi forma de ser Con esa montaña vacía, es un mineral, es un corazón La represa, que linda energía, se muere otro río, se muere la vida Pachamampa, madre tierna, madre de todos los colores Pachamampa, madre tierna, madre de todos los sabores Hay bosques que daban oxígeno y sopa Y ahora ya ni se ve La tierra se retuerce por dentro Y hay tantas flores que ya no crecen Pachamampa, madre tierna, madre de todos los colores Pachamampa, madre tierna, madre de todos los sabores Pachamampa, madre tierna, madre de todos los colores Pachamampa, 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 madre de todos los colores Es un ángel que respiro se pudre, se pudre, se pudre Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores Algunos le pedimos perdón Pachamama, madre tierra Pachamama, madre tierra Pachamama, madre tierra Pachamama, madre tierra ¡Tenvor! ¡Gracias! ¡Gracias!